¡Ay, Gina! Y si los muertos amantes... ¡Hola, amores! Y bienvenidos a este video de reacción que me la han pedido muchísimo. Así es, este tema me han pedido muchísimo que reaccione este artista, así ya como el título lo dice, su nombre es Julio Jaramillo y el tema se titula Nuestro Juramento. Este tema lo he visto mucho como lo piden allí en la sección de comentarios, me dicen que es muy vintage y aquí leo, ¿verdad?, que Julio Jaramillo es un músico, nació en el año 35, o sea, que imagínense, del año 35, más o menos de qué época sería, si nació en los años 30, 35, en el año 55, tendría 20 años, ¿no? Más o menos sería un músico como de los años 50, 60, quizás. No sé, ustedes me dicen allí, en fin, me han dicho que reaccione a él, que me va a encantar, porque ustedes saben que a mí me encanta la música más vintage. Y les digo algo, primera vez que reacciono a un artista de Ecuador. Así es, Julio Jaramillo nació en Guayaquil, Ecuador, el primero de octubre del año 1935, así que, bueno, vamos a escuchar a este artista que me va a pedir muchísimo, de Ecuador, Julio Jaramillo. No se diga más y a reaccionar. ¡Wow! Esto suena a folclor. ¡Mira cómo suena esa guitarra! No puedo verte triste, porque me matas. ¡Wow! Tu carita de pena, mi dulce amor. Así estoy yo allá como la muchacha. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Que se llena de angustia mi corazón. Esto definitivamente es como uno de los 60. Yo soy indesible, si tú entristeces. No quiero que la duda te haga ya. Hemos jurado amarnos hasta muerte. Es una bien gallina. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Lo están peleando por él. Si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos. ¡Cómo suenan los instrumentos! ¡Mira! La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. ¡Cómo suena esa guitarra! ¡Mira! ¡Credito al guitarrista también! ¡Mira! ¡Guau! 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 Soy fan Julio Jaramillo Soy fan ¿Qué les puedo decir? No me voy a poner técnica porque no tengo palabras Así que me voy a poner sentimental Les digo algo, mira ese sentimiento que le da a la voz Le daba como unos falsetes Me recuerda mucho a la época Obviamente 50, 60 Y canta unos tonos un poco más agudos Medios agudos Eso me gusta mucho Tiene una voz muy de él Muy original Eso me encanta a mí cuando un artista Tiene una voz bastante original Que uno sabe que son ellos, ¿me entiendes? Que es icónica Una voz que no es común diría yo O sea que se sabe que son ellos Se sabe que es él Eso me encanta La composición hermosa Unos temas románticos Que a mí en lo personal me encantan No tengo ningún problema con otro tipo de estilos Y tal Pero a mí en lo personal me encantan mucho Los temas románticos, poéticos Eso se ve mucho aquí De la música Quería Mencionar Cómo destaca la guitarra Mira No conozco el nombre del guitarrista Pero me gustaría saberlo Qué talento Le da un poder a la canción Complementaba la voz de Julio De una manera increíble Con esos como pequeños shreddings Que hacía allí en la guitarra acústica Muy, muy hermoso También me gustó mucho Los instrumentos Que son como más folclóricos Diría yo Instrumentos más tradicionales No sé si me entienden O sea No es una batería O una guitarra eléctrica Sino que es más Sí Yo diría que es folclor ¿Qué les puedo decir? Una sola canción Tres minutitos Me enamoré Ustedes saben que a mí Cuando se trata de vintage De música de los años 50 60 70 Eso es lo que a mí más me gusta Así que bueno Compártanme más temas De Julio Jaramillo Y cualquier otro artista Al que quieren que escuche Pero ahorita quiero temas De Julio Jaramillo Me encantó muchísimo Primera vez que escucho A un artista de Ecuador Y les digo algo Me enamoré de su música Me encanta Y quiero escuchar más de él Y qué les puedo decir Pásenme más temas Y si alguien sabe El nombre de los músicos En especial del guitarrista Compártanlo conmigo Porque ese guitarrista Me encantó Merece muchísimo crédito Es que me encantó A mí en lo personal Me gusta mucho la guitarra Escuchar la guitarra Como instrumento Y oigan Que el guitarrista En esta canción Sin duda Es un genio también Y bueno chicos Ya saben Ahí está la sección de comentarios Para que me manden Sus sugerencias Nos vemos en el próximo video Adiós Chasing an illusion 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 So what is the confusion, all the things you try but nothing change Waiting for the day that you make it out of this big maze But there's something that keeps you in this place Save me some, don't be so greedy, taking it all Save me some, don't be so greedy, taking it all Save me some, don't be so greedy, taking it all Save me some, don't be so greedy, taking it all Save me some, don't be so greedy, taking it all Save me some, don't be so greedy, tall